No me pidas que te saque de mi vida Sabes bien que esto no es nada personal Yo no se quien te conto tantas mentiras Y ahora tu te quieres ir de la ciudad Como quisiera tomarte entre mis brazos Pero nunca encontraré tu voluntad Que te quedes o te vayas no es el caso Solo sé que necesito otra oportunidad No se que pude haber yo hecho mal Para que me dejes solo en esta oscuridad Que no ves que estoy a punto de llorar Si esto no es amor Entonces que le digo a mi corazón Tu por primera vez se equivoco Tu dime si esto no es amor No se que pude haber yo hecho mal Para que me dejes solo en esta oscuridad Que no ves que estoy a punto de llorar Si esto no es amor Entonces que le digo a mi corazón Tu por primera vez se equivoco Tu por primera vez se equivoco Tu dime si esto no es amor Y uno se que no es amor Te voy antes dearte Y uno se que te vayas no es amor Lo que Dios mío Si esto no es amor ¡Esta me llanta! Gracias.